Cristian, ¿cómo fue la carrera? Muy... de principio rápida, hasta que empezamos el ascenso al Morro, que se llaman acá, en Argentina de montaña, y desde ahí kilómetro 7 me empecé a sentir un poco mejor, después los descensos, mucho barro, resbalaba mucho y tuve que irme cuidando un poco, hasta llegar a kilómetro 22, 23 ya me había adaptado bien y empecé a ir a buscar la punta de la carrera que llevaba una diferencia atrás de 3 o 4 minutos, kilómetro más o menos 25, un ascenso bien largo, donde me sentí bien y bueno, ahí alcancé la punta. ¿A punto de que era de Gili? De Gili, sí. Lo alcanzo, sigo subiendo, le saco una diferencia y después hacemos todo un descenso donde llegamos a una playa. Y bueno, y por la playa miré para atrás y se veía bastante lejos y bueno, desde ahí empecé mi carrera a sentirme bien y no mirar más para atrás y darle, darle hasta kilómetro 35, empiezo a sentir un pequeño dolor que traigo hace tiempito de un tendón, pero bajé un poco la marcha y me cuidé bastante en unos desniveles y creo que salió una carrera perfecta para mí. ¿Imaginabas que irías vencer en Brasil? Y uno siempre viene con el mejor ánimo y creo que cuando me propusieron la gente de Patagonia Vento venir a este evento, hace dos meses atrás, me puse a entrenar firme para venir y tratar de hacer buen papel y correr bien. no venir a una prueba más, que sabía que tenía que venir a disputar y siempre me gusta pelear por el podio. Y bueno, creo que llegué muy bien entrenado y me sentí muy bien. ¿Cómo funciona el planejamiento para el año? Usted dice que al principio del año fue ir para la calle. Sí. ¿Cómo monta el planejamiento de su año? Yo me envaso en la primera mitad del año, todas pruebas rápidas, 10, 21, 42, pero calle. Y mucho entrenamiento rápido. Y de mitad de año para adelante, más montaña, fuerza y creo que me sirve mucho para este tipo de carrera. Me gusta correr las carreras de montaña estando bien rápido. O sea, las subidas y bajadas hacerlas bien rápido. Y no un entrenamiento de montaña donde me siento lento. Me gusta entrar a correr a la montaña viniendo entrenamientos rápidos. Díceme que los brasileños precisaban mejorar las subidas. Sí. ¿Qué usted hace para ser bueno en las subidas? Natural. Yo, aparte, entreno dos veces muchas subidas a la semana. Y después lo complemento con trabajo rápido. Día martes, subida de 15, 20 minutos. Dos o tres series. Día miércoles, por ejemplo, pasaba de 200 metros para agilizar. Y, bueno, así llevo el entrenamiento y creo que soy apostador a las subidas. Siempre espero en las carreras estas las partes duras para tratar de desempeñarme bien. ¿Y cuál es la próxima gran competición para participar? Y ahora, en dos semanas, corro K21 en Argentina. Pero voy a... quiero llegar bien entrenado a la final de la Angostura de este año. De K42. De K42. Ok. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Muchas gracias. Muy bien. ¡Gracias!